Dios puede habitar y moverse y obrar en una amplia gama de individuos diferentes. Cualquiera que sea un creyente que se haya convertido en un receptor del Espíritu Santo, Dios, por medio de él, hará grandes cosas. Pablo lo sabe, y por eso comparte lo que hace en esta última parte de Filipenses capítulo 2. Entonces dice, y espero en el Señor Yeshua que a Timoteo pueda enviarles rápidamente a ustedes con el fin también de que yo pueda estar, y es la palabra alma y la palabra buena, buena alma, lo que significa estar de buen ánimo. A eso es a lo que se refiere. Pablo nos dice algo. Al empezar a hablarle a esta congregación y concluir el segundo capítulo, él quiere que entiendan que él está preocupado por ellos, pues ellos no tienen allí a su líder espiritual, que puede hacer tanto por ellos. Así que dice, estoy en cadenas, estoy en prisión, y por tanto espero que rápidamente pueda enviarles a Timoteo a ustedes, con el fin de que yo pueda tener, podríamos traducir esto de un modo muy simple, como estar de buen ánimo, al saber el estado en el que ustedes se encuentran. Entonces, él quiere que Timoteo vaya allí, y quiere oír de vuelta cómo van las cosas con esta congregación, porque él sabe la situación de ustedes. Como él conoce la situación que ustedes viven, por tanto, él puede cuidarles a ustedes, es un término para ministrar. Ustedes le importan, y él podrá ocuparse de lo que ocurre en su congregación, porque todos, básicamente, buscan lo suyo. Entonces, la mayoría de la gente que hace, dice, la mayoría de la gente tiene la tendencia de buscar sus propias cosas, y no las cosas del Mesías, Yeshua. Tienen mentes egoístas, y esto es cierto si lo entendemos en su contexto. Pablo está admitiendo esto sobre muchos autoproclamados ministros y siervos. Están más centrados en sí mismos que en aquellos a quienes han sido llamados a ministrar. Verso 23. Así que a este espero enviarlo una vez que haya visto cómo van mis asuntos. Entonces dice, quiero enviarles a Timoteo a ustedes, pero primero debo ver cuál es mi situación. Porque Pablo, repito, está en prisión, y él necesita a alguien que cuide de él, que le traiga comida, porque si no, corre el riesgo de morir de hambre. Pero, consideré necesario hacer algo que otro individuo, un hombre llamado Epafrodito, mi hermano, mi compañero de trabajo, mi amigo y soldado, a él enviaré. Él es un mensajero y servidor de mis necesidades. Noten esto. Él comparte algo con Pablo, un gran amor por esta congregación. Y cuando vemos este pasaje de las Escrituras, vemos que las personas que Dios usa de una manera poderosa son las personas que aman a los demás, que tienen la habilidad de quitar su mirada de sí mismos, de sus circunstancias, y enfocarse en otros. ¿No es así como empieza el capítulo 2, mirando al Mesías y recibiendo esta exhortación de que esta mentalidad que estaba en el Mesías Yeshua esté también en nosotros? Quien no pensó en sí mismo, sino que en cambio se humilló y se vació a sí mismo en obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué inicia este pasaje? Con la exhortación a considerar a otros, estimarlos, como más importantes que a nosotros mismos. Esto es lo que hizo el Mesías que produjo la cruz, que produjo salvación, y eso es lo que Pablo está haciendo también. Lo que vemos aquí es a un hombre, un hombre que tenía la misma mentalidad. Necesitamos aprender de este pasaje a tener confianza, que estemos seguros de que nuestro Dios nos está mirando, que Él está consciente de nuestras necesidades, nuestros apuros, nuestras situaciones, e incluso cuando lo que pensábamos que nos iba a ayudar a asistir, a proveer para nosotros, incluso si ésta no logra hacerlo, Dios proveerá otra fuente. No tenemos que preocuparnos por la situación. Dios tiene todo bajo control. Y por esto, mientras tanto, esto es lo que deberíamos hacer. Cuando vemos una situación y la miramos y decimos, ¡ay, caramba! Esto ya no se podrá. Yo pensé que la provisión de Dios vendría por esta persona, pero ahora eso no va a suceder. En vez de asustarnos y temer y desanimarnos, ¿sabes lo que debemos hacer? Solo cae sobre tus rodillas y empieza a agradecerle y a alabarle y a darle gloria y establece tu confianza sobre Él, porque Él traerá la provisión. La necesidad que tú tienes, Él la suplirá para ti, aunque sea de una manera diferente. Y nuestra respuesta ante esto debe ser la confianza. Cuando miramos estos primeros dos capítulos del libro de Filipenses, vemos que con mucha frecuencia, Pablo lo menciona, a veces depende de la Biblia, lo traducen con distintas palabras. A veces se traduce como confianza, otras veces como esperanza, otras como estar convencido. Como quiera que se traduzca en tu Biblia, es la misma palabra bíblica en griego. Y viene de una plena confianza, absoluta seguridad, en que Dios es fiel. Cada vez que Dios te dé una oportunidad para servirle, ¿sabes lo que te está ofreciendo? Gozo. Y cuando discutimos, cuando nos quejamos al respecto, la oportunidad se va, simplemente expira, y nos perdemos de aquello que verdaderamente estaba allí para darnos satisfacción, para nuestra alegría, para que nuestro ministerio sea hecho por Él hacia nosotros. Cuando le ministramos a otros, Dios nos ministra a nosotros. ¿Lo habías pensado? Cuando Dios te da una oportunidad para bendecir, para ministrar a alguien más, lo que está diciendo es, te voy a bendecir y a ministrar a ti. Pero cuando pensamos, no tengo tiempo, esto no es lo que quiero hacer, esto no es adecuado para mí, lo que estamos diciéndole es, Dios, este no es el momento para ministrarme, esta no es la manera correcta para bendecirme, no quiero tu presencia en mi vida, en este momento. Muy tonto, pero es exactamente como debemos ver la vida, como oportunidades para ministrar, oportunidades para recibir la presencia de Dios, su poder, su amor, su provisión en nuestra vida. Seamos individuos, como leímos aquí, que están comprometidos con los propósitos de Dios. ¡Gracias!